¡Hola! Bienvenidos al canal de YouTube de Bellas Artes Piera. En este vídeo combinaremos múltiples técnicas en un solo dibujo. Carandash tiene dos tipos de colores, los acuarelables, que siempre tienen un pincel pintado en el cuerpo del lápiz y las cajas son de colores, y los permanentes, que solo tienen el nombre escrito en el cuerpo del lápiz y las cajas de colores son de color metalizado. Para conservar la punta sin que se rompa y que el trazo tenga enseguida intensidad de color sin tener que apretar mucho, es importante dibujar con el lápiz vertical, con un ángulo lo más cercano posible a los 90 grados respecto al papel. Así, la presión que hacemos con la punta del lápiz va directamente sobre el papel, sin tensionar la mira. Para iniciar el dibujo, siempre empezaremos con los colores permanentes, o sea, los que no se disuelven en agua porque son grasos. Primero, destacaremos con más fuerza los trazos y las manchas de color que queremos conservar intactos cuando pasemos el agua por encima. Es muy importante no dibujar ni colorear con el lápiz con el papel mojado, porque en este estado el papel está muy blando, por lo tanto muy frágil y con el roce se rasgaría. Además, al ser el color graso, este resbalaría sobre el agua y no pintaría bien. El agua y el aceite se repelen. Una vez terminado el dibujo con el color permanente, empezamos a pintar y a dibujar con los colores acuarelables. Al frotar con el lápiz sobre el papel, este se queda marcado, encofrado. Se hacen pequeños surcos que con el color son imperceptibles, pero cuando disolvemos el color con el agua, esparciendo el color por la superficie del papel, estos surcos ganan protagonismo y se pueden llegar a ver claramente. Si estos surcos están hechos con gracia, son expresivos y van a favor del dibujo reforzándolo, lo veremos muy bonito. Si estos surcos están hechos al tuntún sin pensar ni expresar de cualquier forma, es muy fácil que no nos gusten y estropeen el dibujo. Si deseamos que no se vea ningún rastro del lápiz y queremos extender el color directamente con el pincel para sacar todos sus sutiles matices, crearemos en un papel aparte unas manchas intensas de color frotando intensamente con el lápiz y las disolveremos con el pincel cargado de agua, creando así un charco de color. Si mezclamos todas las manchas hechas una al lado de la otra, el resultado será la mezcla de todos los colores que hemos escogido. Para que el color acuarelable tenga intensidad, se tiene que disolver con otro color. Si no apretamos un poco el color, de forma que depositemos una cierta cantidad de color en el papel, el color brillará, simplemente porque no habrá suficiente color para que este se exprese con toda su plenitud, con toda su fuerza. Si pintamos con intensidad, el color explotará con una luz sorprendente y al extenderse parecerá que se multiplique. Hemos de saber que la cera del lápiz acuarelable solo se disuelve una sola vez. Podemos esperar a disolverlo durante un tiempo indefinido, pero en cuanto se disuelva, ya se quedará fijado para siempre. Y cuando el papel vuelva a estar completamente seco, podremos trabajar una segunda capa de color sin que la primera se altere para nada. Así trabajaremos con transparencias, es decir, capas de color a través de las cuales se ven las anteriores. Cuanto más intensa y cubriente es la capa superior, menos se verá la del fondo. Para intensificar el color permanente, existen unas barras de un gris cálido claro matizas de la forma y dimensión de un lápiz de color normal que se llama Full Blender Bright. Se venden en blisters de dos unidades. Es un medio universal a base de aceite y la cera con la que se fabrican los colores. Al añadir más cera al color que ya está en el papel, el pigmento se distribuye mejor a la vez, que coge brillo e intensidad, porque se le incorpora más medio. Ideal para técnicas de difuminado y vitrificado, en lápices y pasteles de cera, dándoles brillo y protección, tomando el aspecto de estar barnizado con un barniz brillante. Ahora ya conoces la técnica y puedes empezar a practicar. Recuerda, los lápices carandás y todo el material utilizado lo encontrarás en la web Bellas Artes Piera, www.vpiera.com y en sus establecimientos.